Alejandra Baigorria y Zahid Palau anuncian compromiso, ella luce enorme anillo durante su viaje a Brasil. La empresaria Alejandra Baigorria y su pareja Zahid Palau continúan silenciando aquellos rumores que los daban por separados tras Ampay del combatiente presentado en el programa de Magali TV La Firme hace unas semanas y es que tras esas imágenes todo parecía indicar que el fin de la relación entre los dos era inminente pero un detalle viene demostrando lo contrario. A propósito sabemos que te gusta nuestro contenido así que suscríbete para que nos ayudes a crecer anda dale es gratis continuemos. Alejandra y Zahid han dado a conocer que están de viaje en Brasil acompañados por Flavia Laus y Austin Palau así como de otros integrantes de esto es guerra pero algo llamó la atención cuando compartían parte del viaje en redes sociales en la cuenta de instagram de Baigorria se puede apreciar que va de la mano de su amado por el aeropuerto enrumbando hacia territorio brasileño pero en ese romántico gesto se llega a apreciar que la rubia de gamarra tiene algo brillante en su dedo anular se trataría de un enorme y brillante anillo que aparentemente afianzaría mucho más la relación que tienen ambos combatientes dejando de lado las críticas y posiblemente siendo una próxima noticia a anunciar. ¿Será que durante este viaje ambos se han comprometido o será que lo han hecho antes de realizar el viaje y ahorita están yéndose a festejar a Brasil? ¿Será que por fin Zahid Palau dio ese gran paso que Alejandra estaba esperando? Como se recuerda hace unos días un evidente estaba anunciando de que sobre las espaldas de Alejandra pesa un karma y que supuestamente ella nunca llegaría al altar ¿Será que esta evidente está equivocada y veremos a Alejandra Baigorria de blanco caminando hacia el altar? Eso no lo sabremos pero eso sí te invito a que te suscribas a nuestro canal le des me gusta y te leemos en los comentarios bye bye